Alejandro Biancocino, gerente de EDEN, Germán Aguilar, secretario de Espacios Públicos. Estamos aquí en La Laguna, estamos en algunas calles internas. Como siempre, Alejandro haciendo este trabajo de reinversión, estas obras 2018-2019 que ha comprometido la empresa, junto al Intendente Petreca. Contanos un poquito qué están haciendo en este lugar. Sí, buen día. Lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a un compromiso que hemos asumido con el Intendente y estamos cambiando postes. Entonces, teníamos algunos reclamos de los vecinos de La Laguna con postes que estaban quebrados. Bueno, estamos haciendo ese trabajo de cambio de postes de media y de baja tensión, acompañado de algunas reestructuraciones de un centro de transformación. Estamos repotenciando un transformador para darle mejor calidad de servicio al barrio. Es un trabajo integral, también se está podando. La idea es llegar a la época de verano, donde sabemos que La Laguna tiene gran afluencia de usuarios, en busca de un mejor servicio y de una buena calidad de servicio. Es un trabajo complementario a todo lo que estamos haciendo en la ciudad y, como te decía, es el compromiso del cambio de postes que habíamos asumido con el señor Intendente. También teniendo en cuenta que hay mucha gente que ya vive de manera permanente, ¿no?, aquí en La Laguna. Totalmente, totalmente. Para nosotros es tan importante como todo barrio de Junín. Por eso que estamos presentes, por eso que estamos trabajando. Seguramente nos irán a ver estos días y con el compromiso de que todo usuario de Junín vaya mejorando la calidad de servicio, ¿no? Como siempre, trabajando en eso, ¿no?, en mejorar la calidad del servicio, como vienen desde hace un tiempito. Ese es nuestro compromiso, es nuestro compromiso con los usuarios de DEN. Sabemos que tenemos mucho por hacer, lo importante es que lo estamos haciendo y lo importante es que vamos a terminar un año con un buen ritmo de trabajo. Eso nos da más fuerza para retomar un año 2019 con mucho más empuje, ¿no? Bueno, Germán, y como siempre en el municipio, lo que decía Alejandro, este compromiso con el Intendente, bueno, también acompañando a DEN y, bueno, también poniendo a disposición la maquinaria y las herramientas del municipio, ¿no? Exacto, siempre buscando la mejora, como el Intendente Pablo Petreca nos está pidiendo permanentemente, de seguir con los beneficios para los usuarios. Así que esto es un comienzo. Así también como lo estamos haciendo en los baños públicos, la mejora del servicio y, bueno, seguir mejorando día a día todo lo que corresponde al bañal municipal. Obviamente el tema de la laguna es muy amplio, se hace mucho trabajo, bueno, hay que seguir haciendo en este sentido, ¿no? Exacto, exacto, siempre buscando el beneficio del usuario.